Vamos a ver... ¿Listo, eh? ¿Te gusta la tumba? ¿Te gusta la tumba? Tú eres muy joven A ver, hazte la derivada, que a ver si te ha salido mal, derivado el primero Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar Por la derivada de esto, que es 1 partido raíz de x Por la derivada de raíz de x, que es 1 partido 2 raíz de x ¡Ojo! Me enfrento al mundo Comiendo chicles Y ahora ya te queda algo Un poquito más ¿Qué 2? ¿Qué 2? ¿Qué 2? ¿Qué 2? Vamos a ver, derivada del logaritmo de Periano 1 partido 2 c Y a la derivada de raíz de x, también le tienes que poner que es 1 partido 2 raíz de x Y de raíz de x por raíz de x es x No entiendo Y con la x esta se va y queda esto Y ya esto tiene un poco más de sentido Sí No mucho pero... Lo igual a 0 Ahora lo que a ti no te gusta Hago, elevado al logaritmo de Periano de raíz de x Igual a elevado a menos 1 medio Eso Te queda raíz de x igual a elevado a menos 1 medio Y ahora le va al cuadrado y te queda x igual a elevado a menos 1 medio al cuadrado Menú medio al cuadrado es menos 1 O queda x igual a elevado a menos 1 O queda x igual a elevado a menos 1 ¿Cómo te ha quedado? Te va a tener que hinchar el logaritmo, eh? Te va a tener que hinchar el logaritmo, eh? ¿Por qué la...?